Ay, 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 llorón, lloroncita cielo lindo Ay, 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 llorón, lloroncita cielo lindo Ayer te vi depenando, llorona debajo de un tamarindo Ayer te vi depenando, llorona debajo de un tamarindo Cinco sentidos tenemos Los hijos los apreciamos Cinco sentidos tenemos Los hijos los apreciamos Y los hijos los perdemos Llorona cuando nos enamoramos Y los hijos los perdemos Llorona cuando nos enamoramos Yo tenía mi barca de oro Para irme a La Habana Yo tenía mi barca de oro Para irme a La Habana Y por seguirte los pasos de zorro Perdí mi Guadalupana Y por seguirte los pasos de zorro Perdí mi Guadalupana Ay, 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 llorona Lloroncita cielo lindo Ay, 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 llorona Lloroncita cielo lindo Ayer te vi depenando Llorona debajo de un tamarindo Ayer te vi depenando Llorona debajo de un tamarindo Ayer te vi depenando Llorona debajo de un tamarindo Debajo de un tamarindo Debajo de un tamarindo